La movilización de la pasada semana, pero es un hecho concreto de una persona a la que cerca de Polígono La Redonda se visitó o los manifestantes se trasladaron después de la protesta que se dio. Al parecer me ha denunciado a nivel personal por amenaza, pero que ha falsificado todo lo que ha dicho delante de la Guardia Civil. En principio, bueno, sí, es verdad que la Guardia Civil ha procedido a mi detención durante cinco horas, pero será delante de los jueces donde tendremos que aclarar algo que entendemos que es falso. Los agricultores se desplazaron hacia el almacén porque es sabido y conocido en todo el poniente, en toda la provincia, que en ese almacén se manipula productos de marrocos prácticamente al 100%. Y eso es lo que los agricultores en ese día de protesta, pues, dijeron, ¿no? Y evidentemente nosotros y yo como agricultor, pues, estaba acompañando a esos agricultores. Bueno, creo que el tema del producto de marrocos es algo que desde la organización hemos denunciado y vamos a seguir denunciando. Y desde luego que por vernos en estas situaciones no nos vamos a achicar. Bueno, eso no tiene nada que ver entonces con lo primero que se ha dicho de si tendría que ver con el parón de la autovía, con tirar productos, con empujones y tal, que se veía en todos los medios. ¿No tiene que ver con eso? ¿Ha sido una denuncia personal? Fundamentalmente, ¿no? El acto de protesta inicial era un acto que estaba comunicado a la subregulación del gobierno, al margen de otras situaciones que se dieron a lo largo de la jornada. Pero lo que incita, ¿no? O lo que lleva a la Guardia Civil a proceder a mi detención es por la denuncia de un particular sobre unos hechos que desde luego son falsos. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Va al juez? Vamos a vernos delante del juez y ya nos ocuparemos también desde la organización de que todo el mundo sepa de qué clase de personaje estamos hablando. Porque al final, ¿tú lo puedes denunciar a él por falsedad o lo que sea? Bueno, tendrá que verse delante del juez. De hecho, nosotros tenemos vídeos que aportaremos cómo, de forma muy clara, se ve al denunciante, al que no ha denunciado, incitando a los auditores que estaban concentrados en la fuerza. Por lo tanto, será delante del juez donde tendremos la posibilidad de defendernos y decir toda la verdad y, sobre todo, de qué clase de personas estamos hablando. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que, efectivamente, hemos denunciado que en ese almacén y esa persona concretamente trae productos de Marruecos y no de forma esporía rica, sino el 100% del volumen que comercializan. ¿Y lo que ha pasado esta tarde ha sido una toma de declaración o dices que no? Sí, bueno, no hemos declarado delante de la Guardia Civil, sino que nos reservamos nuestro derecho a declarar delante del juez. Entonces, ahí dentro no has hecho nada. Nada.